Fue desmantelada una poderosa banda que explotaba sexualmente a menores entre los 14 y los 17 años en la localidad de Los Mártires. Dos de ellas quedaron embarazadas y fueron obligadas a abortar. ¿Qué se conoce de estas dos menores, Angie? Y es que una vez fueron obligadas a abortar en un sitio clandestino y quedar en grave estado de salud por el procedimiento, continuaron explotándolas sexualmente a estas dos menores. Tres de ellas también fueron rescatadas de la banda. La banda Las Vegas explotaba sexualmente a menores de nacionalidad venezolana en Mártires. Incluso producto de esta explotación, dos adolescentes resultaron embarazadas y fueron obligadas a abortar en un sitio clandestino. Quienes oscilaban entre los 14 y 15 años, quienes producto de la explotación sexual, quedaron en estado de gestación y a raíz de esta situación, las personas o los administradores de estos establecimientos obligaron a estas menores de edad para que abortaran su estado de gestación. En total, cinco menores fueron rescatadas de las garras de esta banda, que las obligaba a trabajar las 24 horas del día en esta zona de tolerancia. Ellas manifestaron que producto de este aborto quedaron en un muy mal estado de salud. Sin embargo, a través de actividades clandestinas, actividades o medicinas clandestinas, ellas lograron obviamente poder levantarse nuevamente de ese estado y seguir trabajando en esa actividad sexual. En lo corrido del año, se han desmantelado las dos bandas más poderosas de mártires que explotan a menores de edad. En total, se han capturado a 22 personas.